¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo son las medidas procesales pertinentes para garantizar que quede en el dominio público del Estado. Entonces ha habido un proceso de notificaciones hechas por la justicia, acompañadas por un abogado de la universidad, que han generado temor en los ocupantes porque desde el punto de vista del proceso judicial aparece como una combinación al desalojo. Como nosotros somos los titulares, nunca hubo intención pero le ratificamos ahora públicamente y vamos a hacer un acto para que los vecinos se la lleven que no vamos a ejecutar desalojo aunque la justicia nos diera, reconociese formalmente ese derecho no vamos a ejecutar desalojo mientras no haya solución habitacional para todos los vecinos del barrio. Yo por otra razón vengo de estar con el señor gobernador lo puse al tanto de esta situación. Él ya previamente me había hecho un comentario que tenía toda la intención de resolver junto con el intendente de la capital la problemática del barrio Flores y del barrio Olivares y ha quedado en convocarnos para ver de qué manera podemos armonizar todos los esfuerzos entendiendo que la universidad no tiene arbitrios propios como para resolver problemas habitacionales. Obviamente hay que conseguir un terreno que un terreno signifique condiciones de vida digna que sea urbanizable y que haya solución para todos los habitantes del barrio y nuestra decisión es que la posibilidad es la desocupación instantánea y común de todos los vecinos en la misma oportunidad porque ya tuvimos una experiencia frustrante en otras oportunidades con otras gestiones rectorales donde se erradicaron 80 familias y luego fue vuelto a ocupar el espacio. Nosotros el año pasado hicimos un censo determinamos un número de familias lo hicimos con visitadores sociales con un acompañamiento no hubo ningún inconveniente y ha habido nuevas ocupaciones a las cuales los censados anteriormente están todos demandados ante la justicia y nosotros vamos a llevar el proceso hasta la instancia en que reconocido nuestro derecho estemos en condiciones de desalojar pero como digo nunca ha habido intención de la universidad ni antes ni ahora ni la habrá de producir un desalojo mientras no esté resuelta la situación habitacional de los ocupantes. Esto es lo que creo que tiene que dar tranquilidad a los vecinos y bueno, tenemos la palabra el gobernador que nos va a convocar para ver cómo conciliamos esfuerzos entre la municipalidad el gobierno de la provincia el Instituto Provincial de la Vivienda o cualquier otro mecanismo que permita poder resolver esta situación que tiene una faceta social como yo les dije antes no actuamos en forma directa contra Alfredo Vila mucho menos lo vamos a hacer con quienes son vulnerables y que sabemos que tienen una situación difícil por no tener vivienda. Gracias. 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 Gracias.